Mayor, ¿cuál es el trabajo, uno de los objetivos del día? Bueno, para nosotros el día de hoy tenemos dos objetivos bien importantes. El primero, vamos a descentralizar el apoyo logístico y con nuestros medios vamos a empezar a repartir a todos esos villorrios donde la ayuda no ha podido llegar a la fecha para poder satisfacer de la misma manera no solo a Santa Olga y Laromo, sino que a toda la comuna. Aquí vamos a repartir con medios de vehículos pequeños, con camiones, vamos a tener trabajos en conjunto con carabineros, con la PDI, el SAMU, voluntarios que están repartiendo alimentos, agua, canatas familiares y ropa. Ese es básicamente uno de nuestros objetivos. El segundo objetivo importante para el día de hoy es que vamos a descentralizar. Lo mismo que estamos haciendo con los servicios primarios acá en Santa Olga y en el sector de los Laromos. Estamos desplegando en estos momentos un puesto de atención médica que facilitó carabineros de Chile. Estamos desplegando oficinas del registro civil, estamos desplegando medios de ejército de salvación para repartir alimentación, camiones de la empresa privada con alimentos, agua, enfermeros, etc. Esas son básicamente nuestras misiones para el día de hoy. Descentralizar a los Aromos es porque la carretera divide a este pueblo, en realidad en dos, ¿no? No, lo importante es que Los Aromos también es una localidad que tiene aproximadamente 500 familias y que esas personas tengan que concurrir desde Los Aromos hasta Santa Olga les quita tiempo para su trabajo de remover los escombros de sus casas. ¿Los villorros de los que usted habla, cuáles son y en qué condiciones quedaron? Los villorros quedaron básicamente en las mismas condiciones que acá. Por ejemplo, este vehículo está en condiciones de salir en 10 minutos más hacia Papalillo y el camión que estamos abasteciendo se va a dirigir en la ruta hacia Empedrado, donde ya marcamos donde están las casas que están necesitando ayuda en forma inmediata. Mayor, ¿cómo lo están haciendo con el tema del retiro de basura y escombros? En la basura para el día de hoy coordinamos con el señor alcalde. Él, desde Constitución, nos va a mandar camiones de basura, para lo cual durante la noche nosotros hicimos una recolección en todo Santa Olga y localizamos a la entrada un punto de reunión de basura con la finalidad de evitar un foco sanitario que pueda afectar a la población.